Hola amigos de Foro 4, ¿cómo están? Estamos en Lucas Gym con Humberto Soto que me va a ayudar a hacer una rutina para espalda. Estamos comenzando el año con muy buena vibra y con mucho esfuerzo. Comenzamos la rutina. Vamos a hacer una viserio Humberto. Primero jalón tras nuca y luego jalón por enfrente cerrado. Lo vamos a realizar. Primero jalón tras nuca, lo agarramos de los extremos, espalda recta. Vamos a jalar agachando la cabeza. Metemos los codos de esta manera. Subimos completamente los brazos y realizamos entre 10 o 12 repeticiones según tu condición física y con un peso que tú puedas controlar para realizar bien la técnica. De esta manera. Ahora cambiamos al otro ejercicio que va a ser combinado. Ahora va a ser jalón por enfrente cerrado. Lo cambiamos. Lo agarramos con manos invertidas, la barra. Nos sentamos y vamos a jalar a la altura de la barbilla por enfrente. De esta manera. Espalda recta y lo hacemos entre 10 o 12 repeticiones también según tus objetivos y un peso que tú puedas controlar. De esta manera. Estamos en Lucas Gym. Yo soy Lucas Flores y estás en Foro 4 TV.